Esto de verdad sería terrible si estuviera yo en la carretera parado y hubiera una peregrinación cruzando y me estuviera haciendo pipí y todavía siguiera a todas estas personas. Voy a poder estar subiendo historias, así es que gracias a Dios, tío. Oigan, el viernes me voy a Europa, un par de semanas estoy súper contento, me voy con mis papás y con mis amigos. Y estaba preocupado porque no sabía qué iba a hacer con mi internet y miren lo que me acaba de llegar, gracias. Hola Sim, con eso voy a poder estar metiendo. Y esto es lo que sucede cuando tienes a tu hermana de visita en la ciudad y tienes que esperar horas afuera de Victoria's Secret en lo que compra calzones y brasieras.